Apreciados hermanos, buenos días. Otra vez estamos aquí disfrutando de la adoración a nuestro Dios. Disfrutando de este hermoso folleto, los tres mensajes cósmicos. Mis hermanos, no se olviden de compartir, compartir estas lecciones para aquellos que necesitan escuchar. Y si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Mis hermanos, hoy día vamos a estudiar, teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria. Y para estudiar vamos a orar mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, estamos listos para abrir tu Biblia y estamos pidiéndote Señor que con tu Espíritu Santo nos acompañes y nos ayudes a entender tu palabra. Quédate con nosotros Señor. Bendícenos uno por uno. Cuida de nuestras necesidades y sobre todo Señor, cuida de nuestros hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Apocalipsis 14, 17. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de quienes? De los santos. Vamos a estudiar este versículo luego. Ahora vamos a empezar con Apocalipsis 14, 7. Mis queridos hermanos, estamos con el mensaje del primer ángel. Y en este versículo recalca la palabra, temed a Dios, teman a Dios. Esa palabra significa reverencia, admiración o respeto. ¿A quién? Al Dios fuerte, al Dios poderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Si miren como Salmo 89, 5 al 7 nos describe esa admiración. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién se igualará a Jehová? Nadie. Luego miren lo que dice. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Quién será semejante al Dios poderoso? ¿Quién? La respuesta es nadie. Entonces este Dios, ¿qué clase de Dios es? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Ese es nuestro Dios, aquel Dios que nosotros admiramos, aquel Dios que nosotros reverenciamos, que respetamos. Es el Dios que celebrarán los cielos sus maravillas. Ese es nuestro Dios. Y si tememos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren lo que dice Salmo 22, 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Lo que tenemos que hacer es una decisión consciente, una decisión pensada de alabar a ese Dios admirable. Y todos hacemos una decisión, y esa decisión depende del yo. Y la batalla más fuerte aquí en la tierra es la batalla contra el yo. ¿A quién yo voy a admirar? ¿Al Dios poderoso o a mí mismo voy a admirarme a mí mismo? Esa es la batalla. Y en esa batalla, Satanás fue el precursor de no mirar a Dios, sino de mirarse a sí mismo. Miren lo que dice Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Yo voy a ser semejante al altísimo. La pregunta era, ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Satanás dice, yo quiero ser semejante a Dios. Yo y nada más que yo. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Y esa actitud contrasta con lo que Dios es. Con el amor de Dios. Con la actitud de Dios. Miren cuál fue la actitud de nuestro Dios. Miren lo que dice aquí, Filipenses 2, 6 y 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que afezarse. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Dios, qué contraste, qué contraste. Satanás queriendo ser como Dios, queriendo ser semejante a Dios. Yo quiero ser semejante a Dios. Y el Dios que nos ama mucho, no dijo, yo soy Dios. Y ellos que sigan y que paguen las consecuencias del pecado. No, no, no. Él dijo, yo voy a ayudar a la humanidad. Voy a ayudar a la humanidad. Qué contraste. Qué contraste. Y entonces, esa misma batalla está en nuestro corazón. Esa misma batalla está en nuestro corazón. Oh, nos amamos nosotros. Oh, todo es para yo, yo, yo. Oh, Señor, a ti te entrego mi corazón. Tú me guías y puedes guiar mi vida. Y esto es crucial. Elegir es crucial porque analizando filosóficamente, analizando con sabiduría, analizando todas las situaciones de la vida, el sabio llegó a una conclusión. Y no hay otra conclusión. Solamente una. Miren lo que dice Ecclesiastes 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Eso es todo. No hay otra cosa. Porque temer a Dios da salvación, da paz, da armonía. Temer a Dios es admirar aquel que nos ha salvado de nuestros pecados y de la muerte. Entonces, mis queridos hermanos, lo primero que se nos enseña es, teman a Dios. Teman a Dios. Teman a Dios. Alaben a Dios. Pero ese temer a Dios, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se demuestra que yo temo a Dios? Que yo amo a Dios. ¿Cómo? Miren lo que sigue. Temer a Dios y guarda sus mandamientos. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Esa es la única forma de demostrar el amor, el temor de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 6.2 acerca de esa demostración del temor y guardar los mandamientos. Para que temas a Jehová tu Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Teme a Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos. Guarda la ley de Dios. Obedece la ley de Dios. Obedece todos los mandatos de Dios. Teme a Dios y obedece. Pero esa obediencia no es una obediencia legalista. No es una obediencia para ganar el cielo. Es el resultado de mi admiración, de mi amor a Dios. Guardamos la ley porque tememos y admiramos a nuestro Dios. Creemos en Él. Y eso lo declara explícitamente Efesios 2.8 al 10. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Lo único que nos da la salvación es la gracia amorosa de Dios. Y aceptamos esa gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación no es por obras solamente por la gracia de Dios. Y porque aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué guardamos la ley? ¿Por qué dice aquí el fin de todo el discurso oído es este? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué dice para que temas a Jehová tu Dios guardando sus estatutos y sus mandamientos? ¿Por qué guardamos los mandamientos? ¿Por qué? Miren lo que continúa aquí. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. Somos nuevas criaturas. Amamos ahora a Dios y ya no queremos pecar. Ya no queremos infringir la ley de Dios que es el pecado. Ahora amamos a Dios. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Y somos nuevas criaturas para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano. Dios nos mostró en la Biblia todo lo que tenemos que hacer. Por eso teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso tiene que ser por fe. Nada más que por fe. Como dice Romanos 1.5 ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué? Para la obediencia a qué? A la fe por amor a nuestros Dios. ¿Y quién es ese Dios a quien tenemos que amar y guardar sus mandamientos? ¿Quién? Miren lo que dice aquí. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al Creador. Adoren al Creador. Admiren al Creador. Admiren. Den reverencia al Creador. Y para que no nos olvidemos que tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dios puso en el corazón de los diez mandamientos esto que nos recuerda que Él es el Creador. Miren lo que dice Éxodo 20, 8 y 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. ¿Por qué debemos acordarnos? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren al Creador. Acuérdense del día de reposo porque en seis días Dios creó los cielos y la tierra. Entonces el mandato es teman y obedezcan a Dios. Teman y obedezcan a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos enfocarnos en temer y obedecer a Dios? ¿Cómo podemos enfocarnos? ¿Cómo podemos hacer y lograr temer y obedecer a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Miren lo que dice Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hijo mío, dice la palabra de Dios, si tú te concentrarás en estudiar la Biblia, en estudiar los mandamientos de Dios, si tú buscas aquí en la Biblia y la escudriñas como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Oh, mis queridos hermanos, aquí está donde cada día nos encontramos con Dios, buscamos sabiduría, buscamos estar en comunión con Él. Y eso es importante, buscar diligentemente, escudriñar diligentemente es importante. ¿Por qué? Es importante porque nuestro primer trabajo es, ¿qué cosa? Mateo 6.33 Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es nuestro primer trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué buscar el reino de Dios? ¿Por qué buscar diligentemente el reino de Dios es nuestro primer trabajo? ¿Por qué? Miren lo que dice Colosenses 3.1 y 2 Si pues habéis resucitado con Cristo, si Cristo te ha creado de nuevo, dice Si habéis resucitado con Cristo, si Cristo te ha hecho nueva criatura, entonces ¿qué? Entonces buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Busquen diligentemente las cosas de arriba, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen porque son hijos de Dios, porque son nuevas criaturas, porque han resucitado con Cristo. Por eso busquen diligentemente el reino de Dios. ¿Y cuál es la meta de ese buscar? ¿Hacia dónde tenemos que llegar con ese buscar, escudriñar diligentemente? ¿Cuál es la meta? Miren lo que dice Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que buscar diligentemente y cada día, cada día tenemos que madurar, ser mejores, alcanzar el sentir que tenía Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir de Jesucristo. Esa es la meta, pero no estamos solos en alcanzar la meta. No tenemos que esforzarnos solos. Miren quién nos acompaña y quién nos ayuda. Hebreos 12.1 y 2 Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que seguir adelante? Como la única forma, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, escudriñando las escrituras, porque en estas escrituras encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, y qué pasó con Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pongan sus ojos en Jesús, entonces debemos vivir enfocados en Jesús, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos vivir enfocados a Dios. Y si vivimos enfocados a Dios, y si tememos y obedecemos a Dios, ¿cómo debemos vivir en relación con nuestro Dios? ¿Qué debemos hacer con nuestro Dios? Miren lo que dice el versículo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos dar gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Dar gloria a Dios significa dar honor a Dios, dar alabanza a Dios, dar homenaje a Dios. Toda nuestra vida tiene que dar gloria a Dios, tal como dice 1 Corintios 10.31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Esta parte, esta parte, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y por esa razón, ¿qué debemos hacer? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo. Tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que dar gloria a Dios. Y glorificar a Dios en nuestro cuerpo y con nuestro espíritu es importante. ¿Por qué? Porque, miren esta pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoran que nuestra vida, nuestro cuerpo ha sido comprado con la preciosa sangre de Cristo? ¿O ignoran eso? Miren cómo recalca eso 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tienen que dar gloria a Dios porque el Espíritu de Dios está en ustedes. No ignoren eso. No ignoren eso. ¿Por qué? Porque si ignoramos hay un problema serio. Miren lo que dice. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es, tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque pertenecemos a Dios, porque Dios nos ha hecho nueva criatura. Y por ese hecho, entonces la súplica de Dios, el pedido de Dios para nosotros está en Romanos 12, 1 y 2. Miren qué dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Mis hermanos, Dios nos pide y nos dice, consagrense, consagrense, preséntense como sacrificio vivo ante Dios. Y luego, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformense estudiando la palabra de Dios. Cambien estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios aquí en la Biblia. Tenemos que estudiar y consagrarnos a Dios. Entonces, tenemos que vivir dando gloria a Dios. Tenemos que vivir dando gloria a Dios. Transformándonos continuamente a la semejanza de Dios. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué transformarnos a la semejanza de Dios? Es importante. Especialmente cuando dice aquí, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué es importante en el momento del juicio? ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Y por qué vamos a tener confianza en el día del juicio? ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vamos a tener confianza porque nos asemejamos a Jesucristo. Y esa es la característica del pueblo que triunfa. De los hijos que triunfan aquí en la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que glorifican a Dios guardando sus mandamientos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Miren lo que dice. Y la fe de Jesús. Y tienen la fe de Jesús. Se asemejan a Jesús. Son como Jesús. Están madurando poco a poco en la vida cristiana. Y se están transformando a semejanza de Jesús. Y Jesús triunfó, mis hermanos. Jesús venció el pecado. Y Él nos promete que podemos vencer. Miren lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Venció al pecado. Triunfó al pecado. ¿Y por eso qué? Y por eso qué. Miren lo que dice Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Podemos triunfar. Podemos seguir adelante. Porque Él sabe nuestras debilidades. Él sabe cómo y por qué estamos luchando. Él sabe y Él ha vencido. Y nos va a ayudar a vencer. Nos va a ayudar a vencer, mis hermanos. Y por eso el versículo termina. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquense, dice al trono de la gracia. Tengan su comunión con Dios todos los días. Estudien su Biblia para ser transformados día a día. Acérquense al trono de la gracia. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá que decidamos acercarnos a Dios. Consagrarnos todos los días a Dios. Para que nos ayude a transformar nuestra vida. Para que podamos temer a Dios. Y darle gloria. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos cuide, mis hermanos.